Mira qué bondad Y cuánta alegría Tiene la ciudad Unida y bendecida Esta es la nación Por un gran amor unida La ley de Cristo Es lo que proclama Cristianos hoy Cristianos somos Será la evidencia Nuestro ferviente Amor El camino antiguo Vete a teresenda Nación santa Linaje y ciudad escogida Un pueblo celoso En hacer buenas obras Dios es nuestra fuerza En vivir Que deleite estar En compañía En la iglesia La ayuda es genuina En el mundo oscuro Resplandeciendo está Para anunciar A Dios y a la gloria Cristianos hoy Cristianos somos Será la evidencia Nuestro ferviente Amor El camino antiguo Vete a teresenda Nación santa Linaje y ciudad escogida Un pueblo celoso En hacer buenas obras Dios es nuestra fuerza En vivir Con amor Con amor Y esperanza Y la fe que actúa Lo logras Si hay vida O termina En Jesús Lograremos La victoria El camino antiguo El camino antiguo Vete a teresenda Nación santa Linaje y ciudad Escogida Un pueblo celoso En hacer buenas obras Dios es nuestra fuerza En el camino antiguo En el camino antiguo Vete a teresenda El camino antiguo ¡Vete a teresenda! ¡Vete a teresenda! ¡Vete a teresenda! ¡Vete a teresenda!